Hola, bienvenidos al capítulo número 15 del tutorial para hacer una página web avanzada con Dreamweaver y PHP. Estamos en el procedimiento para controlar que cuando insertemos un email en el alta de usuario, este no exista ya en la base de datos. Pero lo vamos a hacer de una forma que no vamos a molestar al usuario con mensajes raros, sino simplemente la idea es que le aparezca aquí a la derecha algo como oye, este correo ya está utilizado, tienes que utilizar otro o si es el tuyo, recupera tu contraseña, etc. Habíamos puesto en el email un onblur de Javascript que llamaba a controlar email único. Onblur sabíamos que se disparaba cuando mi ratón se iba a otro lado que no fuera email. Es decir, estando en email y cuando me iba a otro. Ya vamos a controlar email único. Bueno, ahora, a partir de ahora vamos a tener que empezar a utilizar iconitos y cosas gráficas para que todo sea un poco más amable, por decirlo así. Entonces yo, aquí os dejo unos cuantos iconos que he encontrado, son gratuitos si leéis la licencia, os lo dice cuando vais a descargar alguno. Voy a dejaros este link, como siempre, en texto y código. Voy a poner aquí, por ejemplo, links útiles. Links útiles, aquí dejo uno. Esto es relativo porque esto, como sabéis, puede cambiar en el tiempo. A mí no me gusta dejar links por eso, pero bueno. Gracias. Gracias.